hola hola mi nombre es sonida espero que todos se encuentren muy bien sean muy bienvenidos a mi canal de youtube un vídeo más bueno espero que les guste el día de hoy les voy a hablar sobre los carnavales de panamá así que espero que les guste el vídeo y vamos al siguiente vídeo los carnavales de panamá son festejados por cuatro días consecutivos anterior al miércoles de ceniza esta festividad de panamá termina el miércoles a las 6 am con el entierro de la sardina la festividad del carnaval panameño inicia el viernes por la noche con la coronación de la reina del carnaval ya el sábado por la mañana continúa con las mojaderas o llamado culecos que son realizados en plazas públicas o privadas con camiones cisternas que rocían agua del río durante el día aparte acompañados de músicas popular luego en la noche se dan los desfiles y paradas con las reinas portando disfraces apropiados del carnaval a bordo de carros alerógico acompañado de coparsas y unas paralelas estas actividades realizadas en plazas avenidas en el año 2010 se celebraron 100 años de carnavales en la ciudad capital los primeros carnavales de panamá se realizaron en la época coloniales donde grupos nutridos de individuos se disfrazaban de rey y reina de españa de soldados y conquistadores esclavos e indios que partían desde la playa peña prieta avenida balboa hasta la parte de lo que hoy es el parque santa ana sin embargo fue hasta el año 1910 por medio de un decreto alcaldista el alcalde de panamá josé agustín aragón oficializó los carnavales para encabezar la celebración era necesario elegir una reina así se hizo el club de unión la primera soberana resultó ser manuelita ballarino quien gozó de la fama de ser una de las mujeres más bellas del panamá hasta el día de su muerte así fueron pasando tras los años y las sucesoras de manuelita la primera época se daban los festejos populares y comparsas las comparsas callejeras con toldos y bailes en la área como el chorrillo festividades a las que asistían las reinas del club de la unión para compartir la alegría de que reinaba en la ciudad todo esto se desenvolvía bajo el respeto mutuo y la consideración y 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 la tradición es en muchos pueblos del interior del país las reinas del carnaval son las representantes de barrios contrarios calle arriba calle abajo lo más tradicional y algunas cosas hasta calle en medio durante el desfile van acompañadas de una multitud de personas tunas las cuales demuestran la rivalidad con parte de la celebración y tradición popular cada tuna sale dos carros en la primera que va lleno de damas el segundo donde la reina y su princesa cada vez que su reina va a salir tiran fuegos artificiales también tiran durante el paseo de la reina durante las cinco noches se dan una serie de temas relacionados con una característica especial y bueno también les quiero explicar que los carnavales aquí en panamá se celebran el mes de febrero una vez al año el mes de febrero fecha exacta no hay porque siempre las están cambiando siempre las están cambiando lo están haciendo como para el 23 de febrero o antes pero nunca siempre está como después del 15 bueno entonces dice la reina saliente sale un viernes digamos supongamos que sale un viernes 23 la reina saliente sale en un carro nuevo igual que la noche del carnaval y procede a la coronación de la reina entrante y cede cada tuna el sábado en la noche sale con un traje del fras de coronación el domingo en la noche sale primero a pies con una tuna de caja y tambor luego pasean con una murca como todos los días anteriores con un traje típico nacional llamada pollera y un tema relativo de fantasía nacional surgido de la historia literaria flora, fauna o mitológica indígena el lunes es el día más lujoso que sale disfrazada con un traje gigante se trata del día de gala el martes último día y jamás menos importante esa es la noche que salen engalanando su disfraz no hay un tema específico el domingo la legoría de coronación el lunes se celebra que es el lujo el martes la legoría típica y así sucesivamente los a ver para las personas que son extranjeras han escuchado la palabra culecos bueno los culecos en como decirlo los culecos los carnavales son son personas que mojadas digamos pues que les echan agua les tiran agua esos son los culecos estas personas también se disfrazan a las características por ejemplo si el lunes si cae el lunes el lunes de fantasía el domingo de fantasía nacional digamos que van conforme los días así se van a mojar dependiendo de los días que toque por ejemplo si es fantasía si es traje nacional bueno y todo esto si es el miércoles el miércoles a las 5 de la mañana que el miércoles es de ceniza por ejemplo ya ese ya es el último día pues el topón como ellos dicen ese día ese día queman cohetes juegos artificiales para indicar el triunfo de la finalización del carnaval para medir la fuerza de las tunas bueno bueno así que los carnavales de panamá son muy alegres y son muy amigas son muy simpides y son muy grandes y son muy grandes que pueden ser que pueden ser que pueden ser que pueden ser también Y la mayoría de los fenómenos se sienten orgullosos de los carnavales que se realizan aquí. La verdad que es un trabajo inmenso. Y bueno, todas estas personas que participan también, con parza, músicos, las carrozas, prepararla. Las reinas que se preparan para competir entre las calles, calle arriba, calle abajo, calle en medio. La verdad que es una experiencia demasiado única. Porque son meses de preparaciones. Y además de esto, que no solamente meses de preparaciones, sino el trabajo que hay detrás de todo esto. Así que me dejan en sus comentarios, a ver cuantos paráneos tienen este video. Y cuantas veces han podido ir a estos, como se le llama, Culeco, Lucia Mujar, ir a los carnavales. Entonces, me dejan en sus comentarios, que tal vez parece el video de tan bien, que salen a sus carnavales. Y luego, me dejan en sus comentarios, a ver cuantos paráneos tienen este video. Y me dejan en sus comentarios, como los elevas, igual que acá, en Panamá, o diferente. Y me dejan sus comentarios, si les gustó el video, recuerden siempre suscribirse, si tienen mis redes sociales, en mi Instagram, en mi Facebook. Y me dejan de suscribirse. Espero que les haya gustado el video de verdad. ¡Gracias! Bueno, les voy a dejar un poquito de ambiente, como se escucha y como se vive de ahí de cerca. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.